de la economía cotidiana, la que tiene que ver con la PYME, Lucio, porque han caído las ventas, es así. Sí, así siguen cayendo. La verdad que podés ver el vaso medio lleno, medio vacío. Hay que ponerle mucho empeño para verlo medio lleno. Hay quien dice, no, lo que pasa es que la caída se va moderando. Bueno, sí, lo que pasa es que estamos en el subsuelo, ¿no? El dato fuerte, concreto, es en septiembre las ventas caen 5,2%. Si vos comparás contra el 15% que caen en todo el año, no parece tanto, pero 5,2%. Además venimos de una economía que funcionaba muy mal, ¿no? Si venimos, porque el argumento es ese, si venimos de una economía que funcionaba muy mal, no hay tanto para aguantar. Entonces las PYME llevan 10 meses, si tomás septiembre, 10 meses aguantando una caída de las ventas. Te doy datos, Guille, de la historia microeconómica. Viernes, hamburguesería en el barrio de Nueva Pompeya. A ver. ¿Cómo te va? Este, obviamente, toda gente de Globo, ¿no? Obviamente. Nueva Pompeya es de huracán. Claro, antes que Racing defeccione, como siempre, el clima era festivo, ¿no? Siempre te tiro dentro, ¿eh? Para que cabese igual. Bien. ¿Qué me dice el dueño? Le digo, che, siempre me gusta preguntarle a los comerciantes, a los industriales, ¿cómo van las ventas? ¿Cómo te funcionan las cosas? ¿Qué me dice? Y mirá, dice, los fines de semana, más o menos, pero de martes a jueves, dice, acá no vemos ni un alma, no aparece nadie. Con el delivery pasa lo mismo. Una cosa que me llama mucho la atención es que antes los chicos del delivery tenían institucionalizado que le des propina, hoy casi no. Digo, hoy, por ejemplo, si le das propina se sorprenden. Bien, ¿qué más? Después, bueno, cuando vos empezás a ver industria por industria, digo, hay sectores que vienen realmente muy bien, minería, energía, energía en general, petróleo y hidrocarburos en particular, por ahí exportación de alimentos, pero, digo, todo lo que es industria, por ejemplo, autopartistas, el otro día hablaba con gente del sector de autoparte, me dice, ¿vos sabés cuánto sale formar un operario para una industria autopartista? En la industria autopartista te puedes obligar desde un burlete hasta una parte de un motor, hasta una bomba de inyección, y digo, la verdad es que cuesta mucho. Hasta ahora las empresas están aguantando y no echan a su personal, o por lo menos no lo echan de forma masiva, porque te cuesta mucho formar gente que sepa trabajar y que funcione bien, ¿no? Hasta ahora están aguantando. La incógnita es cuánto más si hay una baja de la facturación, ¿no? Sí. Porque lo que es en el presupuesto de las familias, están pesando mucho los gastos fijos, y entonces todo lo que es el resto de los gastos variables, que salí a comer afuera, que la comida que compras para hacer en tu casa, que ahora viene el Día de la Madre, que ha estado unos mangos, obviamente. Día del Padre, ¿cuándo es? Ya pasó, ¿no? Ya pasó. Bueno, ¿me regalaron ustedes algo? ¿No recibiste regalo, Lucio? Sí. Sí, recibí, sí. Ah, ok, no, no te acuerdas. Pero pasaron tantas cosas de junio hasta hoy que ya prácticamente... O es una queja televisada. Uno se olvida. No, 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 recibí regalo, todo bien, sí. Pero lo que digo es, ¿viste? Yo no sé, cada uno según su situación. Aniversario de casado, ¿no? Aniversario de esto, Día de la Madre. Yo, por ejemplo, tengo la suerte de que mi mamá siempre cumple cerca del Día de la Madre, entonces nos hacemos los que le digo. ¿Este es un dos por uno? Este es el economista. No, por ese método doblete, compras dos regales. Sí, ya está, tú no le crees. Es como nacer el 25 de diciembre. Claro, papá Noel, esto mirá que es para las dos cosas, por Navidad y por... Mi mamá cumple cerca del Día de la Madre, mi suegra cumple cerca del Día de la Madre, listo, ya está, unificamos en un regalo, nos hacemos lo distraído. Y pará, y los regalos son iguales, ¿no? Para que no haya... Sí, sí, yo por suerte, una frase muy sabia de mi mujer es, me dijo, yo no tengo familia política, es todo familia. Muy bien, muy bien. La que es biológicamente tuya, la que es biológicamente mía, lo cual es un buen... Una frase linda y hay que aplicarlo después. Muy bien. Claro, que no es la situación de todo el mundo. Claro, la frase preciosa. Hay gente que la tiene más difícil, bueno, no iba a decir otra frase, pero mejor no, porque no se están viendo. Pero lo que les digo es... Saludos. Las pymes, sí, saludos a toda la familia. Las pymes van sintiendo que, digo, recuperación económica no hay, hay ciertos sectores que están creciendo, ¿cierto? Pero que no es para todos igual, ¿no? Algunos sufren más. Y el otro tema es, se van negociando los precios, ¿no? Mi carnicero, que es un carnicero espectacular, Willy, que labura muy bien. Usted busca el precio, te busca la oferta, te dice dos kilos, por ejemplo, no sé, dos kilos de bife angosto, 13.000 pesos, lo cual realmente es un precio muy bueno. Si lo nombrás, hay rebaja, Luciano. ¿Cómo? Si lo nombrás, hay rebaja. No, 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 ¿cómo le voy a pedir rebaja por dos kilos? Ah, por ahí, yo sé que ahí hay. Está en la esquina de... Yo sé que lo... No, no voy a lo voy a decir. Yo sé que hay mucho canjealos y hay mucho ratón, pero no quiero sumarme a esa lista. Pero, por ejemplo, hace dos meses me dijo, me dijo, no me conseguí su lugar para alquilar, porque mi hermano no tiene inmobiliaria, no me hizo no conseguir su lugar para alquilar, porque la verdad que acá, lo que me está pidiendo la dueña, me está matando. No me digas. Y después lo resolvió. Sí. Se sentó y negoció. Digo, estos mecanismos de mercado también funcionan. Obvio, obviamente, el mano a mano. De...